¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, estoy muy feliz de estar acá otra vez y yo sé que tenía este canal un poco empolvado. Solo quiero decirles que me senté arduamente a escribir un montón de ideas que quiero traer al canal y que quiero hablar con ustedes y eso me tiene muy contenta y emocionada. Y no me voy a extender mucho más en esto. Como pueden ver en el título del video, hoy quiero darles algunas ideas de peinados para estos días donde sentimos que en realidad son Bad Hair Days, donde simplemente nosotras y nuestro cabello no estamos haciendo match por alguna razón. No sé ustedes, pero a mí me hace sentir un poquito mejor cuando logro organizar mi cabello de alguna forma y realmente estos días, en realidad estas semanas, he sentido que son un poco Bad Hair Days para mí. Yo sé que ustedes saben que me pinté el cabello en diciembre de rojo. No me arrepiento de nada, yo no quería quedarme con las ganas de probar esta nueva era en mi vida y a pesar de que me gustó, si noté que el cabello se resiente, yo no estaba acostumbrada a ir todos los meses a la peluquería. Con mi look anterior iba cada ocho meses. En realidad no era para nada necesario ir tan seguido, entonces sí siento que noté como un cambio en mi cabello a pesar de que intenté cuidarlo lo mejor que pude, dije ok, estuvo cool, pero ya no más. Y en este proceso he tenido que cuidar un poquito más el cabello, no lavándolo con agua caliente, no lavándolo tan seguido para que el color igual no se fuera, pero ya, ya el color está bastante deslavado, ok. Entonces, sí, he sentido mi cabello un poco triste y no me gusta. Ahora, para no hacer esto más extenso, recuerden que donde sí estoy bastante activa es en Instagram y TikTok, que ahí se los voy a dejar por acá igual. En todas las redes sociales me encuentran como CamiDust, en Pinterest si quieren buscarme por ahí o en Facebook. Creo que eso sería todo por esta intro, así que sin más preámbulos, ahora sí, vamos a empezar. Y miren, estas ideas en realidad son bastante sencillas de hacer, no quería que requirieran usar calor, usar tu plancha. En realidad, si a ti te gusta usar scrunchies, puedes usar scrunchies, si te gusta usar de estas liguitas más pequeñas, puedes hacerlo, dependiendo de tu cabello, ok, de la cantidad y el volumen que tengas. Y sí, y para esta idea lo que vamos a hacer, primero que todo es dividir el cabello por la mitad, igual lo vamos a recoger, entonces esta línea no te tiene que quedar súper perfecta, y vamos a sacar dos mechoncitos medianamente gruesos de la parte de adelante. Ok, acá ya los tenemos, estos son los dos mechoncitos, y como ven la idea es que no queden tan delgados. Yo los voy a separar un momento, solo para recoger el resto, los vamos a separar. Sé que esto se ve muy chistoso por ustedes, solo ignórenlo, y ahora vamos a tratar de hacer una colita alta, ok. Si no te queda tan alta, no pasa nada, pero la idea es guiar nuestro cabello muy arriba. Si lo necesitas, trata de ayudarte primero con las manos, así esto no esté perfecto, y ya luego lo vamos perfeccionando con el cepillo. A mí la verdad se me facilita perfeccionar todo luego con este tipo de peinillas, más incluso que con los cepillos. No sé por qué razón, con las peinillas que tienen los dientes como más juntitas, me parece mejor. Y luego también ayuda mucho tener humedecida la parte que están peinando para controlar baby hairs y todas esas cosas. Y ya en este punto yo lo voy a recoger con un scrunchie. Algo así es lo que tenemos por el momento, vamos a pasar estos dos mechoncitos hacia atrás, envolviendo la colita que acabamos de hacer. Ahora una opción, si ustedes quieren y les gusta, es que pueden dejar como un mechoncito chiquito suelto acá. De hecho yo voy a intentarlo a ver cómo se ve en ambos lados. Ok, algo como este estilo. Y con esto sí vamos a enrollar el cauchito. La idea acá es que este mechoncito no lo jalen como hacia arriba, sino en diagonal. Y luego lo pasan primero por debajo del cauchito y van enrollando. Y con un bobby pin con estas pinzitas negras van a acomodar justo esa puntita y asegúrense que quede muy bien. Y hacemos lo mismo de este lado. Algo así tenemos, tenemos una colita común y corriente. Ahora como mi idea es no tener que utilizar la plancha para estilizar esta parte de acá. Si quieren pueden hacerse un chunguito que también sería una buena opción, pero vamos a hacer trencitas. Varios trencitas, ¿cuántas las que ustedes quieran? Yo voy a hacer cuatro o cinco. Miren, voy a dividir la colita justo por la mitad. Voy a sostener esto que es lo que no voy a usar. Desenredo esta parte de acá. La idea acá es que traten de llegar lo más abajo, que su cabello se los permita. ¿Ven? Mis puntas en este momento no están tan lindas, pero no importa. Esta es la primera trencita y así hacemos las que queramos. Y este peinado quedaría justo así. Oigan, me gusta mucho cómo se ve. Me gusta el estilo que le da las trencitas. Yo había intentado hacer este peinado antes. Sentí que, no sé, no me había quedado tan chévere, ¿saben? Pero hoy está fluyendo todo y eso me gusta. Así que esta sería una opción. De hecho, sin los mechoncitos de adelante creo que sería un excelente peinado para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, para ir a la escuela. No sé si en tu trabajo te dejen llevar este tipo de peinados, pero sí, sí, también siento que está cómodo. Para este peinado que les voy a mostrar, siento que esto honestamente puede funcionar para una reunión, para algo un poquito más formal, a mi parecer. Creo que se ve muy lindo. Entonces, díganme en la parte de los comentarios para qué ocasión lo usarían. Yo no suelo partirme el cabello de medio lado, pero para este peinado lo vamos a hacer. Y no quiero que sea como demasiado, porque siento que se va a ver exagerado, solo un poquito. Ustedes elijan el lado con el que más cómoda se sientan. No sé si ahí está bien o fue como demasiado. Ok, miren, yo lo dividí justo acá. Creo que ahí quedó normal. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar afuera esta parte, esta sección de acá. Y igual vamos a hacer una colita. Esta vez no tiene que quedar tan alta. Va a ser un poquito más abajo. Esta es la sección que voy a dejar por fuera. La voy a separar igual con pinzitas, como para que no se me mezcle con todo el cabello. Y ahora sí vamos a recoger el resto. Ahora sí ponemos el scrunchie. Quedaría justo así la colita. Y lo que vamos a hacer ahora es como una especie de chonguito. Y tú lo puedes sostener, si quieres, con este tipo de pinzitas, que son las que yo voy a usar. Ok, pero antes de hacer eso, vamos a tomar este mechoncito. E igual que el peinado que les había mostrado, vamos a enrollar con este cabello la liguita que usamos. La idea acá es peinar esta parte que quede como lisa, ok. Igual lo vamos a pasar por abajo y vamos a enrollar en esta parte de acá. Voy a atorarlo con un bobby pin, justo así. Y ahora sí vamos a hacer esta especie de chonguito. Si ustedes quieren pueden dejar las puntitas un poquito afuera o las pueden esconder directamente. Yo creo que las voy a dejar afuera. Lo que voy a hacer acá es enrollar y literalmente darle la vuelta. Y nos quedaría esto acá, ok. Yo sé que hay gente a la que no le gusta esto, pero a mí no me disgusta. Entonces lo voy a dejar justo así. Voy a poner esta pinzita sosteniendo uno de los lados y la otra por el otro lado. Ahora, si ustedes quieren estilizarse esto con un poquito de calor o con unos rulitos o con algo así para que no se vean como tan despeinadas. Y aquí la cosa es que ustedes estilicen las puntitas como más les guste, como más se sientan cómodas. Esta es otra opción que pueden utilizar. El peinado que les voy a mostrar ahora es súper sencillo. Además, siento que es bastante informal, es relajado. Lo pueden usar incluso si están teniendo un día donde no alcanzaron a lavarse el cabello o simplemente esta parte de acá que los baby hairs no quieren controlarse. Te presento a tu mejor amiga, ok. Vamos a utilizar una gorra en este peinado. Y la verdad acá como vamos a usar una gorra tampoco es súper necesario que quede perfecto. Vamos a dividir nuestro cabello todo completo por la mitad. Oigan, ya para este punto traigo el cabello muy chistoso. Pero la cosa acá es, con las dos secciones ya listas, vamos a hacer dos chonguitos pero supremamente relajados en la parte de abajo. Ahora, si ustedes quieren también dejar como los mechoncitos de adelante, creo que se puede ver bien. Así que yo solo por probar voy a dejar esta parte de acá. Esto ni siquiera tienen que hacerlo con cepillo, lo pueden hacer con las manos. Vamos a ir enrollando esto, dando vueltas. Ok, tenemos algo así. Como les digo, no tiene que quedar perfecto ni demasiado apretado ni nada. Solo algo así. Y justamente eso mismo vamos a hacer en este lado. Ok, miren, como les digo, quedan flojitos, quedan sueltitos, no pasa nada con que queden así, no tienen que quedar perfectos. Y nuestra amiga estrella en este peinado va a ser la gorra. Oigan, este peinado me encanta. Ya simplemente la acomodan como más les guste a ustedes. Miren lo lindo que se ve. No sé si están simétricos, pero yo supongo que quedaron relativamente parecidos. Entonces, si quieren y les da un poquito más de seguridad para no despeinarse, ponerles bobby pins en algunas partes, pueden hacerlo sin ningún problema. Yo los voy a dejar así, la verdad. ¿Qué les parece este? Siento que es 10 de 10. Para este peinado vamos a dividir el cabello en dos. Son dos trencitas altas que me gustan mucho como se ven. Vamos a hacer este peinado, ¿ok? Ahora, recuerden esto, siempre es mejor si tienen el cabello humedecido en esta parte. Y también pueden aplicar un poquito de laca o gel si creen que se les facilita más. La idea es que acá quede muy bien y que quede alto. Cuando ya les guste la altura que tiene la colita, van a atar todo eso. Ok, ahora hacemos esto mismo justo acá. Cuando tengamos unas colitas medianamente decentes, vamos a hacer dos trencitas, una a cada lado. Esta me quedó diferente. Cosas que pasan, no siempre quedan exactamente simétricas, pero no importa. Ya tenemos las dos trencitas, les puse liguitas a las dos en la parte de abajo. En este punto deberíamos vernos más o menos como Britney Spears. Si quieren pueden poner bobby pins como para asegurarse de que esta parte les quede un poquito más lisita. Ahora, tenemos justo esto. Si ustedes quieren pueden añadirle como listoncitos que creo que se vería muy lindo. Yo no tenía listones, pero tenía estos que eran como de un vestido. Así que lo corté y vamos a usarlos. Justo tapando la liguita, ok, algo así. Pero esto siento que lo corté muy corto, pero bueno. Y justo ahora podríamos protagonizar la escena de Matilda que todos conocemos. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve este peinado. No sé ustedes qué opinan, está cute, es tierno. Esta es otra opción que podrían usar para esos bad hair days. Aquí su despistada de confianza, olvidó por completo grabar el outro. Entonces, solo quiero decirles que los amo. Gracias por ver. Y yo espero que tengas un excelente día, ok? Te mando un abrazo y un beso. Mua! Mua! Mua!